¡Ah! El amor, el amor, el amor y la amistad, dos sentimientos muy diferentes, pero que se conjugan, y cuando se conjugan, se logra, híjole, algo bellísimo, algo esplendoroso. Hoy, amigas, amigos, festejamos el Día del Amor y la Amistad. El origen de la fecha se remonta al siglo III, allá en Roma, en honor a un sacerdote cristiano llamado Valentín. En aquel tiempo, el emperador Claudio II impuso una ley, la cual prohibía a los jóvenes contraer matrimonio. El emperador Claudio creía que los hombres solteros tenían mayor rendimiento en las guerras al no tener familiares esperándolos. El sacerdote Valentín consideró esa ley muy injusta y realizaba en secreto matrimonios cristianos. Claudio se enteró y de inmediato mandó llamar al sacerdote a palacio. Valentín aprovechó la ocasión para predicar el cristianismo, con lo cual Claudio, el emperador, quedó muy interesado. Esto, todo esto, no agradó al gobernador Calpurnio, quien persuadió a Claudio de apresar al sacerdote Valentín, para ponerlo a prueba. Esta prueba, esta prueba consistía en devolver la vista a la hija ciega de un general. Para sorpresa de todos, el religioso cumplió dicha encomienda. Sin embargo, Valentín fue ejecutado el 14 de febrero del año 270 después de Cristo. Por eso, Valentín es considerado el santo de los enamorados, pues defendió al amor cuando el gobierno se oponía a ello. Amigas, amigos, feliz día de San Valentín, feliz día del amor y la amistad. ¡Quieranse mucho!